¡Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Crónicas de una Merodeadora! Hoy vengo con un reto, así que ¡empecemos! El reto del día de hoy lo vi en el canal de El Librero de Valentina y consiste en decir 100 títulos de libros que haya leído a lo largo de mi vida incluyendo al autor de dicho libro en menos de 5 minutos así que creo que esto es una prueba de estrés bastante grande y pues nada, aquí tengo a mi hermana fuera de cámara que me va a ir ayudando a contar cuántos títulos voy diciendo y que también me va a avisar cuando se acabe el timer ¡Momento! 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 Cuento otra vez 1, 2, 3 ¿Cómo se llama el otro? Kingdom of Ash, Tower of Dawn, Empire of Storms todos de Sarah J. Maas A Court of Thorns and Roses, A Court of Mist and Fury A Court of Wings and Ruin, A Court of Frost and Starlight los cuatro de Sarah J. Maas Catwoman de Sarah J. Maas Superman Dawnbreaker de Matt de la Peña Wonder Woman Warbringer de Lee Bardugo Ruined and Rising, Seed and Storm y ya de Lee Bardugo joder prohibido creer en historias de amor pulsaciones y latidos de Javier Ruescas Play Show y Live de Javier Ruescas Esencial de Javier Ruescas luego está Culpa Mía de Mercedes Ron luego está el... el sobrino... no, a ver, ¿cómo se llama esto? eh... ¡Joder! ¡Esto es horrible! vale Red Queen de Victoria Aveyard Warstorm de Victoria Aveyard Sword... Crystal... ¿Cómo se llama? joder, no me acuerdo Ready Player One y Armada de Ernest Cline luego está Yo Antes de Ti Yo Después de Ti Sigo Siendo Yo de Jojo Moyes Tras la pista invisible y sobrenatural de Paulette ¿Cuántos voy? ¿Cuántos? 34 eh... joder en los zapatos de Valeria Valeria del Desnudo Valeria en Blanco y Negro y Valeria en el Espejo de Elizabeth Benavent Toda la Verdad de Mis Mentiras de Elizabeth Benavent eh... Fuimos Canciones y Hiceremos Recuerdos esos son dos libros de Elizabeth Benavent eh... eh... el Marciano de Andy Weir eh... joder esto es horrible vale Hosh Hosh Silencio Crescendo Hielo Negro y Mentiras Peligrosas de Becca Fitzpatrick eh... joder Medianoche de Claudia Gray eh... Crepúsculo Luna Nueva Eclipse Amanecer La Segunda Vida de Brittaner de Stephanie Meyer The Host de Stephanie Meyer eh... jajaja this is so so hard I Was There de Gail Foreman eh... ¿Cómo se llama? Luz de Narnia joder La Silla de Plata de C.S. Lewis eso es Narnia El Sobrino del Mago eso es C.S. Lewis eh... ¿Cómo se lee el armario? ¡Aaah! ¿Cuánto tiempo me queda? Dos minutos Dios mío a ver chill Laura Gallego vale Laura Gallego Memorias de Idún La Resistencia Memorias de Idún Tríada Memorias de Idún Panteón Laura Gallego Todas las Abas del Reino Laura Gallego Por una Rosa Donito Taibo Javier Resca Laura Gallego eh... Alas de Fuego y Alas Negras de Laura Gallego Omnia Todo lo que puedas soñar de Laura Gallego eh... Dos Velas para el Diablo Laura Gallego Cuando me veas de Laura Gallego me está olvidando todo esto es muy difícil eternidad de Alison Noel Estados Unidos de Japón de Peter Tyrias eh... Stocking Jack the Ripper Escaping from Houdini Hunting Prince Dracula de Carrie Maniscalco eh... ah vale Cinder Scarlet Cress Winter y... ¿Cómo se llama Mal de la Reina? Bueno, esos de Marisa Mayer ay, me estoy muriendo vale Juego de Tronos Tormentas Paz Festín de Cuervos de George Martin el Caballero de los Siete Reinos de George Martin eh... vale Sanderson el Imperio Final de Brandon Sanderson Escuadrón de Brandon Sanderson eh... no me acuerdo de los títulos de los otros eh... Viajera de Diana Gabaldon eh... es que tengo la tentación de voltearme y ver todo pero eso es trampa ¿Cuántos voy? 80 ¿Cuánto me queda? 25 ¡No! ¿Por qué? Vale The Gentleman's Guide to Vice and Virtue The Lady's Guide to Petit Coast and Piracy de Mackenzie Lee una... me odio This Monstrous Thing de Mackenzie Lee eh... Hyde de David Lozano Garbala La Puerta Oscura La Puerta Oscura Requiem y La Puerta Oscura Viajera de David Lozano Garbala ¡No! ¿Cuántos hice? 89 89 Esto es muy deprimente yo pensé que iba a ganar tienes un saco que te voy a dar fácil 8 libros Percy Jackson ¡No! ¡Parse! O sea aquí mi hermana querida me está haciendo caer en cuenta de que soy una bestia no dije nada de Harry Potter que lo tengo literalmente puesto y en la pijama también eh... no dije nada de Percy Jackson no dije nada de Cassandra Clare soy lo peor soy lo peor pero bueno 89 89 de 100 no está mal ahora mira a ver cuánto me toma decir 11 títulos más con tiempo Harry Potter y la Pidera Filosofal Harry Potter y la Cámara Secreta Harry Potter y el Prisionero de Azkaban Harry Potter y el Cali de Fuego Harry Potter y la Orna del Fénix Harry Potter y el Príncipe Mestizo Harry Potter y las Reliquias de la Muerte Harry Potter y el Legado Maldito Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos Kudich a través de los Tiempos y los Cuentos de Viral del Bardo ya no puedo creerlo no puedo creer que se me olvidara Harry Potter es que de verdad estoy muy en shock bueno eso ha sido todo por mi reto de hoy espero que lo hagan en sus canales si tienen canales están taggeados todos así pa 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 taggeados todos para que lo hagan espero que lo hagan mejor que yo si llegaron hasta este punto del video díganme en los comentarios Isa olvidó la existencia de Percy Jackson no se olviden de darle like a este video suscribirse a mi canal darle a la campanita de la suscripción seguirme en todas mis redes sociales y nos vemos en una próxima ocasión hasta entonces ¡Nox!